Bueno señores, aquí estamos en Salinas. Esta es la mina de sal de Salinas, de la provincia de Baní. Este le dicen la provincia de Peravia, pero es mayor conocida como Baní. En este lugar, como ustedes pueden ver, todo eso blanco que parece nieve, eso es sal. Señores, miren, eso es pura, purísima sal. Bueno, esto fue construido hace muchísimos, muchísimos años. Y de verdad que esto ha sido el sustento de este lugar de Baní. Acá se forman, miren, todo lo que ustedes ven acá, ahí es que se forma la sal. Y toda esa sal, ahí es por el mar, se evapora, eso es un asunto medio científico, ahí que el mar se evapora, que no sé qué vayan. Y todo va, miren, miren, todo sin tomo como va pasando hasta que va quedando todas esas montañas de sal. En esta parte para acá, venga, vamos a ver más de cerca. Estamos en Salinas, República Dominicana. Cuando visiten República Dominicana, visiten a Salinas, esto es pura sal. Como les acabo de decir, esto es, de esto vive esta, este como una fuente de ingresos, de las principales fuentes de ingresos de esta localidad. Miren las vías del metro, del tren, de los trenes, de los, bueno, los vagones. Vamos a ver más de cerca. Miren, miren, miren todo este asunto. A ver si te lo piensas, eh. Aquí, miren estas casas. Todo eso para procesamiento. Vamos para acá. Pero miren, hoy es domingo y esto está totalmente solitario. Esto parece como si fuera una ciudad abandonada. Miren cómo se ve todo solo. Y miren cómo está la sal allá, miren cómo se ve la sal. Esto es sal, señores. Vamos para acá, venga. Vamos a seguir un poquito más para adelante. Oye, eso ahí está, está. Pero señores, esto realmente vivirlo, sentirlo, estar de cerca, es una belleza. Como la naturaleza nos proporciona todo. Se cuenta que una comida sin sal no tiene sabor. Y miren cómo está uno de los principales sabores de la comida, que es la sal. Miren esto, miren, miren cómo se está formando aquí. Miren esto acá, miren. Miren, miren eso. Yo no me atrevo a ponerle la mano porque yo no sé qué tan peligroso pueda ser. Pero miren, miren, miren. Miren cómo se está formando, ¿estás viendo? De ahí va cayendo todo eso. Miren, eso es espuma. Miren, miren, miren para acá. Miren, vamos para acá. Más para acá. Aquí van recogiendo todo. Yo de trompieza. Aquí van recogiendo. Cuidado acá. Cuidado ahí. Miren eso, miren. Oye, miren cómo está. Eso es como un balcón, ¿eh? Ahí hay como que la salen. La mueven. Oye, y miren lo suave que corre eso. Oye, vamos. Seguimos, seguimos. Miren lo suave que corre todo eso. Señorita, ¿disfrutando de la mina? Sí, hermoso. Ay, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Ha venido varias veces? Primera vez. Ah, ¿eres de Dominicana también? Sí. Ah, qué bueno, yo también. Un placer. Omar, ¿me dirá? Sí. Hola, Jennifer. ¿Y qué va para la playa? Ya fui. Ah, ya va para de retirada. Ah, bueno, yo apenas llego. Aquí dando un recorrido por Salinas. ¿Qué tú conoces de la historia de aquí de Salinas? Yo. Ajá. Un poco. Un poco. Bueno, yo también conozco un poco. Somos de aquí de Dominicana y créame que no es que conozcamos mucho de esta parte. Pero es importante conocerlo. Porque las maravillas son gratis en República Dominicana. Aquí vamos a ver la sal. Sí, la sal está por doquier, por donde quiera. Mira, mira esa espuma como se está formando. Mira. Mira acá, mira acá, mira acá. Mira, mira, miren esto, miren esto, miren. ¿Sí? Y huele como, como raro. Huele como raro esa espuma. Vamos para acá. Oye, por eso es unos... Saludos. Hola, hola. Hola, hola. Señores, ya estamos en la esencia. Mira, la esencia, la esencia, la esencia. Miren, miren, rosado. Miren cómo cambia el color rosado, eh. Miren, miren. Esto es sal pura. Vengan a ver, miren, miren. Miren la sal. Mira, miren. Mira. Pura sal. Pura sal, señores. De verdad que es increíble. Miren para acá, miren. Todo está rodeado. Y es hasta raro, ¿no? La mina de sal en Baní, República Dominicana de la provincia de Peravia. Aquí estamos. Conociendo un poquito de nuestra patria, nuestra tierra. Miren, entregueta, va allí. Miren, señores. Esta es la nieve de la zona. Sal, pura sal. Saludos, buenas tardes. ¿Qué tal le parece la mina? Excelente. ¿Has venido varias veces? No. ¿Primera vez que viene también? Sí. Ah, qué interesante. Ya habíamos venido varias veces para grabar. He venido hoy. Miren, es color rosado, miren. Es primero rosado. ¿Qué tú conoces de la mina? Ah, pero mira, tú fue el que lavaste tu camisa ahí dentro. Y se le quedó la pintura. Dime, ¿qué tú conoces acerca de la mina? Cuéntame. ¿Cómo es tu nombre? Estamos grabando. No. No. Ah, bueno. Pero dime de lejos, ¿qué tú conoces de la mina? Lo mismo que tú sabes hoy. Lo mismo, bueno, sabemos lo mismo de la mina. ¿Y las señoritas, qué conocen de la mina? De la mina rosada, porque estamos en la parte rosada de las minas. Vamos para acá. Después de la sección de fotos. Como dice, va para atrás. Ahora vamos con la sección de risa. Ay, Dios mío. ¿Me puedo llevar este topo de sal? Claro. Sí, ¿me la regalan? Claro. Miren, me acaban de regalar un pedazo de sal. ¿Ustedes son de acá de Bani? No, San Domingo. Ah, nosotros también venimos a San Domingo a grabar. La que no le gusta salir en cámara. Y la que le gusta la cámara. Mira qué interesante. La que no y la que sí. Sí, ya no va. Retirada. Que tengas un buen viaje. Gracias. Muchas gracias. Y que no hablen con extraño, ¿eh? Sí. Señores, esto es una belleza. Y si seguimos para allá, no terminamos hoy. Bueno, señores, esto apenas ha sido unos breves comentarios. Algo de improviso. Porque pasaba para la playa y veo la mina. Y digo, vamos a entrar a la mina de Bani. Vamos a conocer un poquito más acerca de ella. A verlo más a fondo. Pero miren cómo cambian los colores. Rosado. Va cambiando allá azul. Y torna al final blanca. Porque la sal es color blanco. Pero miren la esencia, miren. Es rosado. Miren cómo se forman esos colores rosados. Y cuando uno lo ve de cerca, no. Pero si tú lo ves de lejos. O con el sol, mira. Se ve rosada, ¿eh? Qué interesante. Señores, esto ha sido todo por el momento. Acerca de Salinas. En la provincia Peravia de Bani. La mina de sal. Hasta la próxima.